Llegó la mujer del futuro. A ver, mujeres, vamos a trabajar esos 12 pasos para ser una mujer berraca y una mujer decidida. Hoy es el día número 45 del reto de 45 días. Terminamos. Hola, Lupita, hoy es el último día de nuestros días. Eso, Ana María, llegaron las mujeres del futuro. Precisamente a la hora que iba a empezar, tocaron la puerta. Pero bueno. Yo quiero cerrar hoy este reto de 45 días, que fue unos 45 días con muchas interrupciones. Pero quiero cerrarlo dando un repaso de cuáles fueron esos 12 pasos. Vamos a retomar. ¿Cuáles son esos 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida? Aquí están esos 12 pasos. Estos 12 pasos los vamos a continuar utilizando porque están en tus manos. Está tu futuro en tus manos, encomiendo todo mi espíritu, todo mi ser. Así. Entonces, nunca pierdan la esperanza. Pues Dios te da la sabiduría para tomar las decisiones y la fe para confiar en Él. Nosotras tenemos que aprender a confiar de nuevo. Este reto me puso a prueba en medio de interrupciones y todo. Exactamente. Es que de eso se trata. Bueno, voy a hacer los 12 pasos. El primer paso es entender que la vida en sí es un caos. Todo es un caos. Amaneció y es un caos. Punto. No le dé más mente a la mente. Segundo. Crea. Creo que existe un poder superior. Creo, tengo fe, hay confianza. Esta parte es una, digamos, básico, que yo tenga que sentir y tenga que tener ese creer, creo. La voluntad, la disposición que yo tengo para hacer las cosas, esa decisión que yo tengo para tomar la acción. La voluntad es mía. Dios dice, sí, hágalo. Pero la única que se puede parar de esa cama soy yo, con mi voluntad, con mi disposición. El cuarto. ¿Tenemos defectos? Sí. Sí, señora. Todas tenemos defectos. No hay nadie perfecto acá. No. No hay. No existe. La única perfección que existe, diría yo, que sería la de Dios. Sería que es el único perfecto que lo tiene todo y lo contiene todo. De resto, no creo. Bueno. Ay, María Imelda. ¡Ah! Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a compartir acá para que esto se vea en mi página. ¿Ve qué raro? Compartir en la página, en la biografía, publicar. ¡Listo! Cuarto. ¿Tenemos defectos? Sí. Sí. Yo tengo defectos. En ningún momento voy a pensar que no tengo defectos. Sí, tengo esos defectos, pero en vez de señalar, voy a mirarme y voy a evaluar esos defectos. Y quinto, que es el quinto paso, voy a confesar esos defectos. Yo se los confieso a Lupita, se los confieso a Ana María, se los confieso a un grupo de mujeres que nos apoyamos. Sexto, libero. Voy a liberar ese caos. Tengo humildad. Y yo sé que yo sola no voy a ningún lado. Tengo humildad para pedir ayuda. Y dejo la soberbia, que es el paso ocho, con el que yo me creo que yo puedo sola. Y así no es. Soberbia. Y nueve, hago una reparación, hago una renovación para que esto sea un estilo de vida, que es el paso diez. Y luego el paso once, entro en meditación todos los días, entro en meditación, entro en oración, entro en un proceso que se llama revelación. Y a las once y once, nosotras encontramos unas revelaciones. Nos encontramos con que hay unos mensajes que nosotros tenemos que aprender a entender cómo funcionan. Para luego el paso doce, que ya es poder ser libres de nuestros propios miedos, de nuestras propias limitaciones, de que somos libres. Y poder volar, volar, volar tan lejos. ¿Dónde? ¿Dónde es que esa canción? Esa canción me parece tan linda. Volar, volar tan lejos. Esa canción es de, ¿cómo es que es? ¿De quién es? De Maracony. Volar, volar tan lejos. De, de, de Mark Antony. Sí, es de Mark Antony. Esa es la lírica. ¿Qué hubo, Tony, quieto? Oh, my God. Oh, my God. En un llano tan inmenso como el cielo. No, pero mejor dicho, el cantante me... En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Donde nadie nos obstruye el pensamiento. Volar, volar sin miedo. Como palabras libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Esa, Marimel, damo, ey, de cantante. Llamarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos. Y volar, volar tan lejos, muchachas. Esa, esa frecuencia de densidad, de miedo, de angustia, de dolor. Esa frecuencia la tenemos que elevar. Entonces, para ya cerrar estos doce pasos, voy a tener esos doce pasos en mi mente y me los sé. Ustedes ya se lo saben. A ver, repitan conmigo. ¿Cuáles son esos dos palabras libres con la mente clara y el pensamiento elevado? ¡Eso! Me gustó, me gustó. Como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Hoy soy cantante. Todos los días me hago una requeterapia. Gracias a todas ustedes y gracias, Adriana, por ese mensaje tan lindo que pasaste y a todos esos mensajes tan lindos que pasan aquí en ese grupo de WhatsApp. Bueno. Miedo. ¿Quién dijo miedo? Veanle aquí. Una mujer miedosa. Una mujer indecisa. ¿Esa soy yo? No me da pena decirlo. Lo reconozco. Ese es el cuarto paso. Y el quinto lo confieso. Entonces, reconozco que soy miedosa. Reconozco que le tengo miedo al futuro. Reconozco que soy insegura. Y reconozco y lo acepto. ¡Pru! ¡Chum, chum! Sí. Quinto. Listo. Ah, ok. Perfecto. ¿Por qué? ¿Ese hay temor? Porque nosotras somos mujeres que hacemos metas. Porque nosotras somos mujeres que planeamos el futuro. Y planear el futuro da miedo. Así de simple. Como decía Ana María ayer, es que si no planeamos el futuro no nos da miedo. ¡Ay! Es que usted está miedosa. Sí, mi amor. Es que usted no ha planeado el futuro. Por eso usted no sabe lo que es miedo. Porque el miedo es quitarse de esa zona de confort. Miedo es decir, voy a empezar un nuevo ciclo en mi vida. Miedo es decir, me voy a comprar un apartamento en Medellín. Miedo es decir, me voy a comprar un carro nuevo. Miedo es decir, me voy a ahorrar 25 mil dólares al año. Miedo es decir, me voy a hacer un libro. Miedo es decir, me voy a vender 30 libros. Miedo es decir, me voy a hacer un evento. Eso es miedo. ¡Claro! Y fuera de eso, decírselo en público a quien no nos cree. A quien se burla de nosotros. ¡Ah! Va a ahorrar 500 dólares. ¡Ah! Si todo lo que tiene se lo gasta. Va a ahorrar 500 dólares. Va a tener que cocinar, mi hijita. Va a comprar un apartamento. Y nos hacen así con las cejas así. Y se nos suben las cejas. Y va a bajar 20 libras. ¡Qué risa! O sea, cuando nosotras hacemos las metas, estamos haciendo un salto de oscuridad con la fe. Estoy haciendo un salto. Me estoy tirando al vacío. Muchachas, eso se siente una cosa impresionante. Tirarse al... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Tirarme al vacío así. ¡Pum! Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cómo me siento? Como un ave. Como un ave. ¡Ay! Esa canción me encanta. Y volar. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo. Como palabras libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Y a manos hasta quedar sin aliento. Soñar, 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 despierto. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento. Sin que nadie se oponga. En que tú y yo nos amemos. ¡Eso! ¡Eso! Llegó la cantante. ¡Oh, my God! O sea que Marimelda ya pasó de escritora a cantante. Buenos días. ¡Mi amor! Subiendo la energía. Subiendo la energía porque es que esta mente clara la tengo que tener elevada. Porque di un salto a la oscuridad. De eso se trata, mujeres. Hoy doy un salto a la oscuridad. Hoy lo voy a dar. ¿Y sabe qué? Lo voy a dar. Y para eso necesito hacerle un update a mi mente diariamente. Porque si yo tengo metas es porque voy a dar un salto de fe. Porque si yo tengo metas para el año 2019. Mi meta el año pasado fue escribir el libro. Sí, muy lindo, divino, precioso. Marimelda, te felicito. Ok. Pero es que yo ya lo sé hacer. Y el ser humano, el ser humano, en el ser humano está el querer trascender. En el ser humano está el querer progresar. En el ser humano está el querer avanzar. Eso es algo innato del ser humano. Entonces, yo ya quiero ser otra cosa. ¿Sí? Ay, Marimelda, entonces usted además de escritora quiere ser cantante. No, 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 yo no me voy a lanzar de cantante. Tranquilas, que aquí queda la escritora. Lo único que voy a hacer es que voy a empezar a entrar a otro terreno diferente. Y entrar a otro terreno diferente implica tener nuevos conocimientos. Implica tener nuevas metas. Implica dar un salto de fe. Y por eso, nuestro próximo reto. A ver, ¿cómo quieren que se llame el próximo reto? ¿Cómo fue que habíamos dicho, muchachas? ¿Dónde está el próximo reto? Me encantaría. ¿Dónde está el próximo reto? ¿Cómo se va a llamar el próximo reto? Mañana empezamos un próximo reto. ¿Quién quiere? Qué bueno que no te vas a lanzar de cantante. Lupita. No, no, yo no me voy a lanzar de cantante porque usted imagina. Amaneciste hoy como la cantante. Y vivir, vivir lo nuestro. Soñar despiertos, vivir. Voy a detener el tiempo. Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado. Soñar despiertos. Solo viviré lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Muchachas, empecémonos a amar hasta quedar sin aliento. Bueno. Dijimos que íbamos a dar un premio. Muchachas, ¿qué rifamos hoy? ¿Qué rifamos? ¿Qué hacemos hoy? A ver, cuenten a ver qué es que hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta. Aquí peinándome. Hoy estamos de fiesta. Primero vamos a ver quiénes continúan en el reto. Yo quiero continuar en el reto. Yo quiero comenzar un nuevo reto. Siempre que nosotros terminamos algo, siempre es innato del ser humano tener nuevos retos. Eso se llama trascender. Trascender. Nosotros estamos en este punto que es el punto A. Yo quiero llegar al punto B. Siempre en el ser humano está el deseo de mejorar. Esto es evolución. Todos los seres humanos queremos evolucionar. Por eso estamos aquí en la Tierra. Porque la Tierra es el planeta de más evolución a nivel galáctico. ¡Oh, my God! Esto es un mundo así inmensamente grande. Y nosotros no somos sino un puntito. Y en este puntito... Queremos evolucionar. A mí esa palabra me gusta tanto. Quiero evolucionar. ¿Saben cuál otra palabra me gusta tanto? Me gusta la palabra quiero trascender. Trascender. Yo quiero trascender. Trascender. Tras. Tras. ¿Cómo es que se escribe trascender? Ave María, María Milda. Por aquí debe estar en el libro. ¿Cómo es que se escribe trascender? No sé qué lo hice. Trascender. 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 Quiero trascender. Yo quiero comenzar un nuevo reto. ¡Eso, Ana María! Con cada reto he ido avanzando con mi espiral. Y ya estoy lista para mi nuevo reto. Exactamente. Me gusta esa vaina. Me gusta. ¿Qué es trascender? Muchachas. Trascender. Hoy terminamos, sí, bacano. 45 de 45. Con interrupciones, sí. Pero lo logramos. Terminamos. Y eso, choque esos cinco. Estoy feliz. Mentiras que yo no amanecí feliz. Yo amanecí con mucho miedo. Muchachas. Amanecí con mucho miedo. Porque estoy empezando un nuevo reto. Porque estoy empezando una nueva vida. Porque estoy empezando un nuevo año. Porque estoy hablando de cosas que yo antes no hablaba. Porque estoy empezando a hacer cosas que antes no hacía. Mira, precisamente de eso se trata. Empezar a ser conocida. Una cosa que estaba oculta. Usted sabe que es trascender, mi amor. Mira. Voy a trascender. Trascender. Se escribe trascender. Mira. Trascender. Trascender es empezar a ser conocida una cosa que antes estaba oculta. O sea, que la manía inédita que ustedes van a conocer próximamente. Ustedes no la conocían, mi amor. Ni yo. ¿Y saben qué voy a hacer? Me voy a lanzar al vacío. Yo te quiero invitar a que te lances al vacío. Láncese. Diga que sí, que va a comprar esa casa. Diga que sí, que va a ahorrar 500 dólares semanal. Diga que sí, que va a escribir ese libro. Diga que sí, que va a hacer ese evento. Diga que sí, que va a viajar. Diga que sí, que va a... Diga que sí. Empiece a soñar. Empiece a... Mira. A saltar a la oscuridad. Vamos a saltar a la oscuridad. ¿Quieren que saltemos a la oscuridad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Quieren saltar a la oscuridad? ¿Quieren saltar a la oscuridad? ¿Eso es trascender? Saltar a la oscuridad. Qué hermoso, qué hermoso, qué divino, qué precioso. A ver, ¿quién quiere trascender? ¿Quién quiere... ¿Quién se quiere tirar conmigo? ¿Saben cómo me imagino yo? Me imagino parada aquí en la tierra y me voy a tirar al vacío. ¡Ay, hijo de pucha! ¡Adriana! ¡Adriana! Tengo miedo de tirarme al vacío. Hay que lanzarse a la oscuridad y hay que dar un salto. Y está oscuro y no vemos las escaleras. Yo no las veo. Yo no encuentro salida. Yo estoy pensando, ¿y por dónde encuentro la salida? Porque es que escribir otro libro, yo ya sé cómo lo escribo. No, mi amor, yo ya no quiero escribir otro libro. Ya tengo este libro. Ahora, ¿saben qué? Aplíquelo, mi amor. Porque es que una cosa es escribir y hablar muy lindo. Otra cosa es practicarlo. Una cosa es escribir el libro de las metas. Sí, escribió cómo hacer metas, lo que nadie te contó sobre las metas. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis, paso siete, paso ocho, paso nueve, diez, paso once, paso doce. Vívalo. Experiméntelo. Siéntalo. Eso sí es. Eso sí es una berraquera. Eso sí es una berraquera. Eso. Ah, ahora, del salto a la oscuridad. Ah, yo dije que iba a ahorrar 500 dólares semanal para comprarme un apartamento. Y se levanta a las 10 de la mañana. Y no trabaja. Y todo lo poquito que se ganaba y se lo gasta. ¿Se sabe el susto que da empezar a decir y de dónde voy a ahorrar yo 500 dólares semana? ¿Y dónde voy a sacar yo, aunque sea 20 dólares? ¿Y cómo voy a hacer para yo no gastar tanto? No, mi amor, pero si usted no hace las metas, no se vista que no va, ni se vista. Hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Para lanzarse tenemos que hacer metas. Para saber de lo que estamos hablando tú y yo. Porque puede ser que alguien me diga, usted no es miedosa. Claro, yo no soy miedosa, como decía Ana María ayer, porque no hice las metas. Entonces, pues, ¿qué miedo voy a tener si lo que estoy esperando es a que llegue el día, se amanezca, se anochece y me acuesto otra vez a dormir? Sin metas, sin objetivos, sin propósitos. Otra cosa es empezar a sacar metas y decir, bueno, hoy voy a hacer un salto a la oscuridad con fin. Hoy voy a evolucionar. Hoy voy a trascender. Voy a empezar a conocer una cosa que estaba oculta. Voy a empezar a conocer una María Inmelda que está oculta. Ella no sabe eso. Ella nunca lo ha hecho y eso es una meta. Una meta es hacer algo que tú nunca has hecho. Este nuevo reto ya lo terminamos. Ya sabemos los doce pasos. Ya tenemos una herramienta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezar a conocer una cosa que estaba oculta. Hay que lanzarse. Flor González. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a conocer lo oculto. Voy a empezar a trascender y a lograr. Yo quiero llegar del paso A al paso B. Muchachas, si usted no se establece que está en este punto y no quiere llegar a este punto, usted va a quedar en este mismo punto, en este mismo punto de aquí. Y eso lo que va a hacer es que usted va a quedar aquí estancada. No, es que yo no me quiero mover porque es que yo ya, yo de escritora me voy a quedar aquí. No, porque yo no me puedo mover porque a mí me da miedo, porque es que voy a tener que dar un salto a la oscuridad. Pero que se tire. Ay, no, 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 yo no me voy a tirar allá. No, ve que yo no estoy viendo las escaleras. Y fuera de eso está oscuro. Muchas veces es que eso es oscuro. Quiero conocer lo oculto que hay en mí. Yo lo quiero conocer y me quiero exponer con ustedes, pero yo ya tengo a Ana María. Yo ya tengo a Adriana. Yo ya tengo a Luisa. Yo ya tengo a Lupita. Yo ya tengo a Flor. Ya tengo a Adriana. Tengo a Inés. Tengo a Sonia. Ay, miren, muchachas, ustedes no están solas. Y yo tampoco estoy sola. Entonces, una se tuvo que haber tirado primero y haber dicho, pues, puta, me tiré. Muchachas, ustedes sintieron ese vacío que da un dolor acá en el estómago, que ustedes parece que se fueran. Y fuera de eso, eso es oscuro. Y fuera de eso, ustedes no ven las escalas, no ven nada. Y el vacío que se siente usted al lanzarse y hacer ese salto así. Que era, es así. ¿Usted lo ha sentido, Adriana? Dígame si no estoy hablando de lo mismo, porque yo eso es lo que siento. Me levanté esta mañana, porque yo antes, lo conocido era que yo hacía este libro y me dedicaba desde las 5 de la mañana hasta las 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 5 horas escribiendo. Ok, ya lo escribió. Ahora voy a dar otro salto. Y no tengo idea qué es lo que tengo que hacer a ese siguiente paso. Y estoy así. Me tiré. Muchachas, me levanté. ¿Quieren que les cuente el chisme de esta mañana? ¿Quieren que les cuente cómo me sentí yo esta mañana y qué hice esta mañana? A ver, chisme, chisme, chisme. ¿Quieren que yo les cuente qué yo sentí esta mañana? ¿Quieren que les cuente el miedo, tal hijo de Julia, que tengo? Porque estoy despidiéndome de una cosa. Me estoy despidiendo del reto de 45 días. Ok, listo, cumplí el reto. Me siento rebacaneada. 45 de 45. Ok, 45 de 45. Cumplí. Cumplí. Chisme, chisme. Cumplí. Listo. Terminé. Bacano. O sea, bacano cuando nosotros terminamos, nos graduamos en el colegio. Mi hijo se graduó de militar. Bacano cuando uno tiene el título. Ay, sí, tómeme la foto. Tan linda ella, tan hermosa ella, tan divina ella. Pero en este año del 2019 se va a tirar otra vez al vacío. Ya se graduó, mi amor. Ok, ya fui al colegio, mi amor. Ok, ya fue. Ahora salga y trabaje. Ahora salga y pague el estudio. Ahora salga y empiece a mantenerse usted porque ya usted cumplió 18 años. Ya lo mantuvieron. Ya lo mantuvieron. Ahora le toca. Ya no se graduó, pues. Ahora vaya a trabajar. Ahora levántese a hacer otras cosas. Ay, no dijo, pues, que quería tener carro este año porque no quería andar más en bus porque como usted ya es una graduada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, entonces ya usted se graduó. Y mientras que estaba estudiando, montaba en bus, pero ahorita ya usted quiere subir de nivel, ¿sí o no? Todos queremos subir de nivel, todos queremos estudiar y tener un título para lograr otra cosa. O sea, siempre es una necesidad humana. Eso es lo que nos diferencia a los animales, que queremos trascender, que queremos extendernos. Miren, esto se llama trascender, extendernos. Nosotros queremos extendernos. Nosotros queremos de una cosa pasar a la otra. Ok, yo ya me gradué. Tan linda ella, divina, hermosa. ¿Y qué va a ser con el libro, mi amor? Tengo que empezar otra tarea. Tengo que dar un salto a la oscuridad. Chisme, chisme, chisme. Bueno, entonces, esperen un momento. Digo que es que como tomo tanta agua para poder contar el chisme. Yo me voy a tirar al vacío. Es más, voy a traer la capa. De menos un segundo. Voy, voy a traer la capa. Muchas gracias. No. 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 Me voy a dar un salto al vacío Ay, voy a traer la capa para el salto A ver, yo lo sostengo Vamos a hacerlo No la encuentro Ah, va a tocar esta Aquí traigo la capa para tirar el Muchachas, aquí traigo la capa para tirarme al vacío No me sale con este Bueno Voy a contar el chisme de esta mañana porque creo que me parece que es interesante que sepan este superar un determinado límite ¿Qué es trascender? Trascender es superar trascender es superar un determinado límite Nunca pierda la esperanza mi amor ¿Sabe qué es lo último que se pierde? La esperanza Nunca pierda la esperanza pues Dios le da sabiduría para tomar decisiones y fe para confiar en Él ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Listo Esta mañana me levanté porque estoy organizando mis metas y dije Oh my God Dios mío ilumíname Señor porque yo voy a dar un salto de fe y me voy a poner a llorar y si lloro no importa Esperen un momentito que es que esto está fuerte Voy a dar un salto de fe Ustedes saben que es tirarse en ese abismo oscuro no hay luz no veo nada todo está apagado porque es que el tirarte al vacío es como ¡Joder puta! ¡Tírese! y necesito dar un salto de fe y más ahora ya 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 lo ya lo quiero hacer voy a planear mi futuro porque antes el año pasado yo creo que yo no planeé el futuro como lo planeé este año no creo que me haya comprometido tanto como me comprometo este año yo creo que es primera vez que siento ese compromiso dentro de mí tirame a ese vacío así y yo siento que hay un viento que me tira y muchachas honestamente esta mañana me levantaba y yo decía ¡Oh my God! me dan ganas de llorar porque el vacío es inmenso es un vacío que te tiras como a la oscuridad y el cuerpo es como si se te fuera a no sé es una sensación no sé si ustedes lo han sentido pero es una sensación de como de de vacío y es oscuro y es oscuro y que me va a sostener es que no sé quién me va a sostener yo no sé quién me va a sostener cómo voy a ser yo porque mi mente mi pobre mente que es lineal mi mente que es lineal yo pienso así yo no pienso espiral yo pienso que del punto A voy al punto B y pienso que subo en escalera y mi mente no está acostumbrada a pensar en los milagros yo no sé qué es un milagro yo solamente sé que y creo que haciendo lo que yo tengo que hacer ok en mi mente no acaben los milagros yo no sé qué son los milagros Luisa ayer estabas así bueno entonces choqué esos cinco five five chuchu Luisa una sensación pero así que no les miento una sensación Luisa choqueme esos cinco porque vea es una sensación de vacío oscuro y me levanto y digo ok María Mérida vamos a empezar a establecer estadísticas hablar de estadísticas cosa que yo en mi vida he hablado de estadísticas el costo de gastos anuncios en días cuál es el alcance cuáles son las interacciones cuáles son las ventas qué es lo que yo voy a hacer y entonces resulta que también dentro de mis metas me puse ahorrar quinientos quinientos dólares yo no había tenido esta meta yo no sé qué son esta meta ¿por qué? porque yo andaba en estado de bancarrota y entonces como yo andaba en estado de bancarrota yo no yo no me volví a poner metas de dinero porque a mí el dinero me da miedo me da pavor mentirosa Inelda pero es que le estoy contando un chisme se llama temor yo también he estado sintiendo lo mismo y es como estar abandonado algo muy viejo y también me han dado muchas ganas de llorar total a la María y me levanto esta mañana y yo bueno voy a hacerlo voy a trabajar y entonces lo primero que hago me leo la Biblia porque estoy encontrando que la necesito y encontré esto ven que fue lo que encontré esperen 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 que es que ya me perdió que se me hizo lo que hice yo ahora no no era Lucas ve que se me hizo donde lo anotaría yo que es que necesito hacerlo con historia y todo porque o si no no me no me sale yo declaro a la victoria no me hizo Juan ve ay no yo quería mostrarles eso que yo escribí hoy ah ya lo encontré Isaías en Isaías 26 9 entonces me levanté tengo mucho miedo estoy miedosa no eh tengo una sensación de saltar al vacío y entonces encontré esto que dice así mi ser mi ser te ansía de noche mi espíritu madruga en tu busca eh al señor entonces hay una cosa que yo quiero confiar yo quiero confiar en que mis metas se van a cumplir entonces como yo hacía tiempo no me ponía metas de dinero y específicamente ahorrar porque como yo vengo de una bancarrota yo ya dije al dinero por allá y no quiero poner metas de dinero porque eso me estresa ahorrar me estresa un miedo a todos los planes que él está poniendo en mi corazón miedo a crear que si merezco las bendiciones total Luisa es exactamente lo mismo miedo a aceptar que yo que yo y solo yo soy quien decido creer en Dios que tiene muchos más total entonces me levanté y yo señor necesito de ti yo necesito de ti porque yo estoy que me muero de miedo yo de dónde voy a ahorrar 500 dólares semanal si todo lo que hago lo hago gratis y ahora qué hago para vender esos libros y cómo hace uno para ay no y cómo hago Dios mío ayúdame y cómo hago para llegar a tantas clientes y este tema no lo entiendo y es que voy a entrar a un territorio nuevo y diferente porque tengo dentro de mis metas cómprame un apartamento porque es nuevo porque no sé cómo hacerlo porque tengo dentro de mis metas hacer un evento en México y yo no conozco gente en México y me voy a lanzar al vacío en México oh my God entonces encontré esto mi ser de ansia de noche mi espíritu madruga en tu en tu busca en tu búsqueda y yo yo necesito ayuda necesito ayuda entonces en lo que estaba en lo que estaba estudiando el vacío y el miedo se apoderaron de mí y me agarró la lloradera y yo ay Señor ayúdame yo para qué me puse a hacer estas metas yo ahora yo qué voy a hacer porque no mejor no me devuelvo o sea yo cómo hago para devolver el tiempo cómo hago para devolverme y mejor a ver que la guaya encerrada porque no porque me tiré al vacío Señor en qué momento me tiré yo a ese vacío porque esto esto que estoy sintiendo es inmenso y no sé qué hacer entonces a medida que yo iba leyendo ¿quieren que les cuente todo lo que yo le escribí hoy? que Dios me dijo y como yo lo puedo percibir ¿quieren que les cuente? la meta que no da miedo no es meta ayúdame Señor Dios está aquí para ayudarte en tus dificultades oh my God ok y yo ahí si Dios ay necesito tener fe necesito ¿cómo hago para tener fe? ¿qué hago? porque hacía muchos tiempos yo no me ponía metas y entonces estoy que me muero del miedo entonces volvía y me salía la palabra confía está aquí Dios está aquí para ayudarte en tus dificultades y yo ay Señor ¿y cómo hago para creer en ti? porque es que a mí se me olvidó creer y estoy que me muero del susto ¿y qué hago? ¿cómo creo? ¿cómo se cree? dígame lo que a mí se me olvidó porque antes pensaba que yo no necesitaba nada ni a nadie para poder trabajar porque es lo que yo pueda hacer ahora necesito pensar en los milagros ahora necesito creer que existe un ser superior que me va a ayudar y no es mi mano yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer ¿cómo hago? exacto miedo a aceptar es mi responsabilidad pero en mi cabecita lineal en mi cabecita lineal no hay milagros es una cabecita que que no sabe cómo él va a hacer para y ese dolor acá muchachas me dio vómito me dio vómito una el estómago así ¿qué es eso tan horrible gas? fui vomité y mira lo que dice acá tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces yo tengo que dar ese salto de fe tirarme al vacío sentir el vacío ponerme a llorar y le dije óigame explíqueme cómo se hace esto porque yo no tengo idea a mí no yo no tengo idea sí mi amiga María Imelda me dijo que había que lanzarse en acción con todo y miedo sí láncese qué susto qué sensación y entonces tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera entonces yo tengo que perseverar en el pensamiento yo tengo que perseverar en el pensamiento confío en ti confío en ti yo soy la confianza de Dios en mí aquí ahora yo soy la confianza de Dios en mí aquí ahora y yo que temblaba con vómito gas tengo vómito tengo vómito ya se me quitó un poquito pero tenía vómito porque porque es esa sensación de vacío y ganas de vomitar gas bofuy vomité entonces dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera entonces yo tengo que perseverar en que yo soy la confianza de Dios en mí aquí y ahora yo soy la confianza de Dios en mí aquí y ahora y repita hasta que hasta que hasta que se canse y no aguantaba y volvía y escribía Dios está aquí para ayudarte en tus dificultades es como que Él está aquí pero yo no te veo confía en Dios pero ¿dónde estás? que yo estoy sintiendo que me tiro al vacío me sentí aquí a trabajar y no podía trabajar porque este tema yo no lo conozco es un tema nuevo para mí cómo hacer publicidad en Facebook cómo hacer estadísticas cómo mirar variables y empecé a mirar administradores que de anuncios y que y que costo por resultado impresiones alcance ¿qué es eso? yo no conozco ese tema entonces lo que desconoces te da miedo trascender te da miedo porque estamos conociendo lo que está oculto y yo malga esto me da sueño porcentaje de videos reproducidos reproducciones de video en tres segundos tiempos promedio de reproducción impresiones alcance cuatro mil no me da sueño me da miedo me da inseguridad y ahora ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿quién me mandó a meterme aquí? apagué la computadora dije no tengo ganas de vomitar no me voy a ir a a vomitar vomité muchachas adivinen que dice me acosté a dormir ustedes sí pueden creer ustedes sí pueden creer que yo me acosté a dormir exactamente debemos de dejar racionalizar porque entonces yo soy ¿cuántos suscriptores? 10.000 suscriptores de 3 a 2 veces al día 336 veces claro soy racional totalmente racional yo soy 100% 20 200% racional yo tengo los números en la cabeza y volver a ese mundo de los números me puse a llorar me acosté y yo dije no no soy capaz de hacer esto cual guía de Facebook cómo hacer publicidad en Facebook qué es ads cuáles son los principales ventajas tipos de anuncio estructura de campañas y ahí es que campañas anuncios y anunciacitos y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y yo ay ¿qué es esto señor? más vómito me daba entonces vuelve y me sale la cosa y dice confía en Dios y ¿qué tiene que ver Dios con anuncios de publicidad? y ¿qué tiene que ver Dios con ventas? y ¿qué tiene que ver Dios con estas cosas? volvía y me salía mi pensamiento confía perpetuamente persevera en el pensamiento porque Dios ayuda a quien persevera en el pensamiento no se le olvide Dios persevera a quien lo guarda en el pensamiento si usted tiene miedo como el que yo tengo de ver estas metas como un monstruo de ahorrar 500 dólares semanal que estoy que me muero del miedo porque yo no me había puesto esa meta mi corazón late así señor mi pensamiento confía perpetuamente el pensamiento es el que tiene que confiar lo que tenemos que elevar es la frecuencia del pensamiento porque el cuerpo está en un estado de vacío porque no vemos en la escalera porque todo está oscuro y lo único que estamos haciendo es un salto de fe al vacío que me da precisamente eso entonces en Dios está la fortaleza Marimelda en Dios está la fortaleza solo repito lo que tú dices ah pero me me encanta me encanta que repitas lo que yo diga porque o sea si lo repites es porque te resuena Lupita o sea estás vibrando en la misma en la misma energía entonces vuelve y juega confían en Dios perpetuamente porque el Señor está aquí Señor yo no te veo yo no lo veo yo me siento sola y me siento en una en una angustia en un en un vacío tan tan tenaz pero tan tenaz que fui me acosté y yo dije no yo no soy capaz de hacer esto esto me tiene mareada esto me tiene con vómito un gas voy a acostar y otra vez yo soy la confianza de Dios en mí aquí y ahora yo soy la confianza de Dios en mí aquí y ahora confío 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 y me fui con esto tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera confío 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 el perrito se me fue y me acostó alaito tan lindo y yo a toda mi venga fue en catoni señor estoy que me muero del miedo señor ayúdame porque me estoy metiendo en una zona que yo no conozco en una zona que no tengo idea oh my god entonces finalmente finalmente me quedé dormida finalmente me quedé dormida y volví otra vez oiga es que yo soy jodida volví otra vez y dije Dios está ahí ok como como yo racionalizo porque como yo soy tan racional yo necesito entender ok muchachas tirémonos al vacío a ver uno dos tres y todas allá en el vacío ay y todas ahí ay sin tener donde parar está a oscura lo único que oímos es esa es la voz de Lupita Lupita ¿dónde estás Lupita? y Ana María dice aquí yo estoy aquí Lupita me llamas Lupita Lupita necesito que hablemos Lupita te puedo llamar Lupita porque yo necesito encontrar un un soporte porque yo necesito buscar alguien y yo oigo a Lupita Lupita dice aquí estoy ¿verdad? ¿dónde? en el vacío y eso allá yo me imagino una película de esas así donde ya no hay gravedad porque en la tierra es donde aterrizamos y ponemos los pies pero en otras estamos por allá andole casi que astronáuticamente y Lupita por allá y y la no no hay no hay control porque no existe la gravedad la gravedad está en la tierra y nosotras nos tiramos al vacío y volví y dice ¿puedo esperar con paciencia a que Dios actúe? esa fue la respuesta que obtuve usted puede esperar con paciencia a que Dios actúe señorita Marimelda y yo y uno ¿cómo espera con paciencia? explíqueme porque tampoco entiendo hoy es otro día gracias al señor ¿puede esperar usted señorita Ana María que está ya en el vacío entréguese entréguese en el vacío mire hice el ejercicio hoy y por eso se los estoy hablando fui me tiré ¿cómo puedo esperar? ¿qué puedo ¿cómo puedo esperar con paciencia a que Dios actúe? tienes en el vacío María Imelda ya te tiraste yo ya de aquí para atrás no hay reversa muchachas si yo ya estoy en el vacío ya me tiré ¿qué pasa cuando uno cuenta las metas? contar las metas significa tirarse al vacío por eso es que no contamos las metas ah porque como yo no le conté aquella ella no tiene idea pero como nosotros ya las pasamos en el grupo las bellas y brillantes princesas hermosas divinas y ya se las contamos Ana María ya sabe mis metas Lupita ya sabe mis metas Adriana ya sabe mis metas Luisa ya sabe mis metas yo ya me sé las metas de Luisa de Ana María de Adriana usted sabe el mierdero en que nosotras nos entramos contar las metas es tirarse al vacío ya estábamos todas allá tiradas y todas ahí tirándolos ahí entonces ¿qué tenemos que hacer? respiro profundo me dio vómito me fui me acosté a dormir y me hice la pregunta que no fue lo que yo me hice sino lo que encontré en lo que estoy estudiando para poder saber cómo es que tengo qué hacer y dice Dios está ahí como cosa rara adivinen yo qué pregunté adivinen qué pregunté yo Dios está ahí ok Dios está ahí y adivinen yo qué pregunté y yo le dije sí ahí mismo le hice la pregunta así le dije sí y le puse la mano así y Dios está ahí ¿para qué? es porque yo siempre pregunto para ok entonces Dios está ahí ¿para qué? y entonces llega y muy lindo me dice para ayudarte en tus dificultades ay no me diga en serio para ayudarte para ayudarte en tus dificultades y yo ah entonces usted está ahí para ayudarme en mis dificultades para ayudarme en este miedo tan hijo de Julia que tengo respire profundo y tome agua mi amor para consolarte y yo ay sí por favor consuéleme y yo más lloraba y yo consuéleme por favor porque yo estoy que me muero de miedo pero eran unas lloradas o sea era era que yo estaba así como ay señor ayúdame porque yo tengo mucho miedo estoy que me muero del miedo no importa que difícil sean los tiempos oh my god no importa que difícil sean los tiempos no importa ten esperanza entonces es tirarte al vacío ¡Lupita! ¡Jana María! ¿qué vamos a hacer? y luego cuando ya estamos ahí atiradas y decimos hue puta tengo miedo tengo dolor tengo vómito y vos también vómité y que vomitaste la comida de ahora la comida de anoche no pude dormir tengo la cabeza que me da vueltas cuando ya estamos así por favor usted puede esperar con paciencia a que Dios actúe ok quédese calma calma calmada calmada relájese ¿sabe Dios para qué está ahí? y ese es el mensaje que me dio hoy mira Dios está ahí para Dios está ahí para dos puntos porque yo todo lo racionalizo sí porque yo lo necesito sí porque yo necesito paso uno paso dos y paso tres hue puta sí me tiré sentí el vacío sí vomité oh my god es que me muero de miedo sí me fui me tiré a la cama dormí porque no puedo quedarme aquí porque estoy mirando cosas que no sé hacer que no tengo idea entonces entonces ¿para qué es que Dios está aquí? ¿y para qué? explíqueme para qué dígame para qué porque yo necesito saber para qué entonces me dijo primero para ayudarte entonces primero para ayudarte ay es que Dios está enlindo conmigo para ayudarte en tus dificultades ¿ok? para consolarte segundo para para consolarte no importa qué difícil qué difícil difícil sean los tiempos ten esperanza ay sí ok ¿y para qué más estás aquí? para guiarte tercero para guiarte pero tienes que confiar en mí pero tienes que confiar con mayúscula en mí se no entiende Marinelda que tiene que confiar en mí ay no pero espérate 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 ¿y cómo hago yo para confiar en ti? ¿qué es que acá en el vacío? o sea ya me tiré entonces hay una eso es un estado así de vacío es que me estoy imaginando aquí la película y estamos así todas flotando ¿ustedes saben que es uno flotar? ¿ustedes saben que es uno flotar y estar confiando en que no se va a caer porque no hay gravedad? ¿usted entiende que es que no hay gravedad? no no hay gravedad es como cuando uno se cae en un sueño no sé no no ustedes ustedes ya han visto una película esa me acuerdo de una película que se llamaba ay que era Di Carpio Di Carpio oh my god ¿cómo se llama esa película? de sueños del subconsciente me acuerdo de esa película déjenme yo la busco Di Carpio sueños subconsciente subconsciente Di Carpio a ver creo que es así no sé el inconsciente y los sueños sueños y subconsciente ay ¿cómo se llama esa película? no se acuerdan muchachas es una película de que hacen que hacen unos viajes en los sueños ay ¿cómo es que se llama esa película? Insection Insection In a ver voy Inception Inception vamos a ver si es esta esta es aquí se la voy a poner es muy bacana véansela pero es que me acuerdo en este momento que me acabó de surgir la película aquí está véala ahí ahí está película El Origen exacto Insection El Origen exactamente eso Lupita bueno entonces entonces yo estaba así en ese vacío entonces ¿puedo esperar con paciencia a que Dios actúe? la respuesta es sí yo puedo esperar con paciencia a que Dios actúe ya te tiraste al vacío ya dijiste las metas ya la hiciste ya lo programaste esos son los planes de Dios a través de mí se van a cumplir tírese al vacío me quedé dormida en el vacío y pude permitirme lo más bacano de la película que viví hoy en la mañana fue permitirme estar en el vacío y sentir que en el vacío no te caes porque es que precisamente estás en el vacío es como cuando estás en un sueño en el sueño no te caes por muy profundo que vayan hay muchas películas ahora que hablan de esos sueños y es porque yo tengo la capacidad de imaginarme en el vacío en el espacio donde todo está oscuro pero te quedas así calmada y dejas eso te te mecea mejor dicho te pones así me quedé dormida tuve un sueño todo bacano tranqui paso a pasito suave suavecito nos vamos a comer el elefante a mordiditas lo más importante y difícil ya lo tienes que es la perseverancia y disciplina lo único que nos quita el estrés es un plan detallado y seguido con flexibilidad es más fácil decirlo que hacerlo exactamente exactamente es más fácil decirlo que hacerlo yo ya tengo aquí Dios está ahí ¿para qué? para ayudarte para consolarte para guiarte pero póngalo pues en práctica tírese al vacío sienta el miedo dele vómito porque el cuerpo siente miedo físico textual y le da vómito porque tiene que digerir las ideas que le estás metiendo en la cabeza porque está diciendo hijo de puta y ahora yo qué voy a hacer y lo que me metí y fuera de eso se lo conté a Imelda y fuera de eso vine y se lo conté a mi marido y fuera de eso se lo conté a mi hijo y fuera de eso se lo conté a todas las muchachas en el grupo ustedes saben lo que es eso ustedes saben qué es eso ustedes dan la responsabilidad qué es eso y entonces cuál es mi propósito yo lo voy a decir cuál es mi propósito entonces 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 puedo esperar con paciencia entonces puedo esperar con paciencia a que Dios actúe en mis metas se decide sí o no yo digo que sí sí lo decido perfecto entonces cuál es mi propósito esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a él dígame entonces cuál es mi propósito porque sé que me muero el miedo y dígame a ver dígame cuál es mi propósito y ¿sabe qué me dijo? guárdeme en su mente y concéntrese en mí ay no vean mejor dicho ese es tremendo guárdeme en su mente y concéntrese en él concéntrese en él entonces resulta que un cerebro con miedo está en un estado reptiliano en un estado de sobrevivencia y cuando usted se concentra está en un estado humano ¿usted entendió el mensaje que le mandó ahí el señor de ahí arriba el de los cielos él es tremendo ustedes saben que parte de la mente está la concentración mira lo que me dijo concéntrese concéntrese en mí oye es que es tremendo entonces yo dije ah bueno y listo dígame pues que es concentrarse ay que pecaíto oiga no es fácil como estas conversaciones y yo le dije listo con este miedo también fue Julia que yo tengo dígame cómo me concentro porque es que yo no sé y que es concentrarse fijar la mente en algo sin distraerse concentrarme es fijar en algo sin distraerse ay entonces ¿qué es lo que yo tengo que estar pensando? confía 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 Dios está ahí confía Dios está ahí yo soy la fuerza de Dios en mí aquí y ahora confío Dios está ahí confío Dios está ahí confío Dios está ahí eso es concentrarse repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y tranquila si quiere llorar llore si quiere vomitar vaya y vomite sepa que tiene que vomitar eso no lo va a digerir usted así como así vaya y vomite si no quiere hacer el trabajo vaya y acuéstese pero descanse fije la menta en algo sin distraerse fije su meta mis conversaciones con Dios concentrarme es fijar la mente en algo son conversaciones yo las tengo con Dios y yo le dije bueno y entonces dígame dígame cuál es mi propósito y me dijo guarde mi mente su mente centrada en mí yo respondo con devoción y agradecimiento o sea que yo tengo que centrar la mente en algo sin distraerme centrar en la mente sin distraerme oígame es que esto es fijo fijar la mente fijar voy a escribirlo para que no se me olvide fijar la mente en algo sin distraerme listo yo me voy a distraerse listo y entonces yo respondo con devoción y agradecimiento mi único trabajo yo respondo con devoción y agradecimiento ese es mi trabajo devoción y agradecimiento agradezco señor usted sabe lo que es uno lograr llegar a las 11 y 11 todos los días hacer este evento levantarse a las 5 de la mañana tener su perro tener una casa vivir en un lugar tener una familia usted sabe mi amor que lo único que usted tiene que dar es gracias porque te tiraste al vacío porque no te desesperes no te desesperes confía ay no muchachos vean aquí hay otro hay otro otra historia tengo una información Dios me da sabiduría para tomar decisiones usted las decisiones que tomó al hacer esas metas fue porque Dios le dio sabiduría usted ya decidió o sea que yo soy una mujer sabia así tan sabia que se tiró al vacío pero lo único que usted necesita es tener fe para confiar y que eso es así bueno muchachas las dejo con esto que fue lo último que encontré que pude rescatar y es más buscar primeramente en el reino de Dios y su justicia y todas las cosas y todas estas cosas os serán añadidas en el nombre de la fe amén amén y amén mis conversaciones con Dios sí señora esas son las conversaciones esas son las conversaciones que yo tengo con Dios esto fue lo que conversé con él ahí Dios está ahí y para qué para qué explíqueme entonces dígame cuál es mi propósito entonces dígame cómo yo muero muero porque eso es morir tirarse al vacío es morir cómo muero a lo viejo cómo cómo muero a lo que era María Inmeida en el 2018 para que nuevamente salga otra María Inmeida algo desconocido que yo no conozco que yo no la conozco ni siquiera porque es una mujer nueva y renovada bueno muchachas mañana comenzamos un nuevo reto si me desaparezco ya saben qué fue lo que me pasó me dio mucho miedo y me perdí me fui vamos a ver qué tan valiente es María Inmeida vamos a ver qué tan valiente es María Inmeida y ahí quedaría como la película será que María Inmeida continúa con el reto a las 11 y 11 o se va a buscar qué hacer durante el día ¿será que María Inmeida continúa en el reto o se retira? bueno esa es una buena pregunta ¿será que María Inmeida va a tener la paciencia y va a seguir con el reto o será que ella está pensando que ya no va a hacer más retos y que mejor esto no va a funcionar ¿algunas de ustedes han pensado en esto? te amo con todo mi corazón ¿y cuál y cuál reto vamos a empezar? bueno ¿quién de ustedes va a comenzar el nuevo reto? ¿quién de ustedes va a comenzar el nuevo reto? ¿dónde está el título que nosotros habíamos sacado? oh ya vi miren muchachas aquí miren el título ¿cómo les parece este título? yo 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 Dios te ama sí yo necesito sentirlo yo necesito vivirlo yo necesito experimentarlo me gustaría en el próximo reto me gustaría en el próximo reto hablar cuéntame cuéntame Luisa hablar cómo ¿quieres que te invite y tengamos un Facebook Live para las dos? me encanta ¿cómo les parece el título? entonces dejo este título vamos a ver cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales necesitamos de Dios definitivamente me declaro rendida porque yo ya estoy tirada en el vacío aquí no hay nada más aquí no hay nada más y necesito saber cómo entrar en esa frecuencia 12 12 12 y quiero hablar de la energía Dios nos ha dado tantos dones que no hemos descubierto y quiero hablar de la energía entonces ¿qué le colocas? ¿cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales y la energía Luisa así a ver vamos a ver qué dice Luisa ¿cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales y la energía para poderle meter energía aquí a este cuento copia mira Luisa ¿qué te parece ese título? ¿cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales y la energía 12 12 12 frecuencias para poderme tirar en el vacío ando en el vacío en este momento muchachas ya saben dónde me encuentro en el vacío mi mente es totalmente racional no sabe todavía cómo es la estiral porque están estos años este año para mí es un año nuevo año nuevo quiere decir renovación año nuevo quiere decir morir en cristo para resucitar de nuevo ay 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 oh my god ese ese es ese es ese es ese es bravo listo maría y melga dios nos tiene unidad unidad con un libro con un hilo electrizante ay tan hermosa gracias listo entonces mañana si dios quiere con la ayuda de dios me voy a echar la bendición y todo porque es que esto es un propósito de tirarme al vacío estoy que me muero del miedo marimelta pero no dijiste pues que los 12 pasos era para no 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 yo no dije que los 12 pasos era para quitar el miedo no 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 los 12 pasos son para que usted cambie la frecuencia y esos 12 pasos los vamos a seguir manejando porque me sirvieron tanto y ya amo amo los 12 pasos ya siento miedo me fui me tiré al vacío y pues me gustó lo que dios me dio hoy estas son las conversaciones con dios miren lo que me dio como les pareció estos pasos para cuando uno se tira al vacío que les pareció voy a ver si lo organizo en un pdf les parece queda bonito porque como él me va hablando esas conversaciones con dios que hermosura yo nunca había hablado con dios ese es ese es vamos vamos a tirarnos está lindo ay yo te amo tírese pues tírese 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 Ana tírese tírese Adriana tírese hágale hágale yo también tengo mucho miedo claro que sí mucho mucho es mucho pero bueno mañana nos vemos chao hablamos mañana si dios quiere a ver si mañana no amanezco con tanto miedo no amanezco chao